Muy bien, señoras y señores, oyentes de Emisor Atlántico y de nuestra página web y de nuestras estaciones, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, cordial saludo. Ya estamos instalados los enviados especiales de Emisor Atlántico Espectacular en el Parque Estadio Polideportivo Sur, en el municipio de Envigado, para llevar hasta ustedes el inicio de la temporada del fútbol regular entre Junior y el Envigado Fútbol Club. El partido está programado para las 7.45 minutos de la noche. Hemos llegado bien temprano a este escenario deportivo, apenas compromisos en los alrededores, en las canchas sintéticas de los alrededores. Ustedes pueden observar ahí, en la distancia, el CEP, el gramado del Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Aquí hay unas canchas alternas que quedan en los alrededores del estadio. Cuando llegamos, muchas camisetas del Junior, como es tradicional aquí, en este estadio, muchas camisetas del equipo Atlético Junior que van a acompañar al conjunto Tiburón en este inicio de temporada aquí en el Polideportivo Sur. Hoy también hemos estado bien temprano en el escenario, en el hotel que sirve de concentración al cuadro Atlético Junior. Hay un optimismo generalizado entre los jugadores del plantel barraquillero para lo que será este juego en condición de visitante. Es bueno a veces comenzar de visitante, no se tiene la presión de la afición local, no se tiene la presión del público de casa para el inicio de temporada, que regularmente son partidos en los que aún los búsculos no están sueltos, en el que, bueno, a veces no hay demasiadas jugadas vistosas y eso es comprensible porque se viene de una pretemporada. Hoy un Junior relativamente nuevo con tres fichajes de los siete que ha hecho el cuadro barraquillero para la presente temporada estarán debutando hoy con el conjunto Tiburón aquí en el Parque Estadio. Pero, repito, hay mucho optimismo entre el cuerpo técnico, entre el grupo de jugadores del equipo barraquillero para este juego inicial aquí en el Parque Estadio en Envigado. Don Ricardo Ordoña Simons, bienvenido a esta información de emisora Atlántico Espectacular que se origina en vivo y en directo desde el Parque Estadio Sur en Envigado en el departamento de Antioquia. Vamos a acomodar aquí nuestra cámara, perfecto, para tener precisamente ya lo que va a ser esta señal informativa en vivo y en directo. Nuestra información de radio comienza 45 minutos antes del partido, es decir, a las 7 de la noche en punto estaremos con nuestra señal informativa. Les prevengo de tres notas muy importantes que se han realizado con audio y video en el día de hoy en el hotel de concentración del equipo Junior. Una con el técnico Miguel Ángel Elzurdo López hablando precisamente del equipo, de este equipo que representa Barranquilla en el segundo semestre. Otra con su capitán Sebastián Viera y una más con Vladimir Hernández Blacho, una unidad nuestra, un equipo, un jugador prácticamente de la cantera del conjunto barraquillero que hoy va a estar también vistiendo la camiseta del plantel tiburón. Don Ricardo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramiro. Un abrazo cariñoso para todos. Les queremos decir que está siendo una tarde primaveral y esperemos que la noche también sea, bueno, una noche de calor. No ha hecho frío últimamente aquí en la ciudad de Medellín. Hay un sol fuerte. Nos imaginamos que a las 7 y 45 horas de inicio del partido vamos a tener también una alta temperatura como la que están viviendo a esta hora los equipos que están jugando en el Atanasio Girardot, el Tolima y el Medellín que empatan uno a uno. Aquí Junior frente al equipo Envigado. Junior desde julio 16 del 2006 no gana aquí en este escenario deportivo. Esa vez ganó con goles de Haider Palacio, de Omar Sebastián Pérez, también anotó ese día y no ha vuelto a ganar. Ha tenido algunos empates. Este estadio es muy difícil, es una cancha cuadrada casi. Siempre tienen dificultad los equipos en condición de visitante. Envigado se ha vuelto un equipo duro por eso, porque es una cancha extraña, ¿verdad? Como los que la conocen ya saben. El Junior empezando la pretemporada, bueno, ya las cosas han cambiado en la preparación física, ya no es tanto entrenamiento fuerte, ¿verdad? Ahora todo se hace con el balón y eso facilita que de pronto en el primer partido ya se pueda ver un equipo un poco más suelto normalmente. Hoy el Junior tendrá la posibilidad de tener a algunos jugadores contratados para este segundo semestre. Caso del Pecoso Correa, caso del Carachito Domínguez y caso de mal el Tresor Moreno. Esos estarían en la formación titular y además son jugadores debutantes en el día de hoy. Y el caso de dos jugadores nóveles, que son Guillermo Celis, de Cincelejo, quien estaría en la formación titular, y Ale Rambal, que aparecería como sustituto. Y bueno, por supuesto, el resto de jugadores ya consagrados, como Viera, como Edwin Cardona, como Tolosa, como Vladimir Hernández, como Luis Narváez, Josimar Gómez, Jaime Romero, el veterano Samuel Banegas, en fin. Señoras y señores, esa es la plantilla que el Junior ha traído para encarar este compromiso en condición de visitante en el inicio, en la apertura del fútbol profesional colombiano en lo que corresponde a la Liga 2 desde acá hoy desde Envigado. Así que les mantendremos informados, ¿verdad? De todo, además las opiniones del técnico Miguel Ángel Surdo López, del capitán del equipo Mario Sebastián Viera, de un jugador muy importante como Vladimir Hernández Blacho, en fin, las tendremos por esta misma vía aquí para todos nuestros seguidores. Muy bien, señores. Entonces quedamos pendientes de lo que será la información ya en directo desde el Parque Estadio Sur, en Envigado, a través de los 10.70 de Emisor Atlántico y a través de www.emisoratlántico.com.co, a través de www.diario-deportes.com, de radiocurramba.com, de coopercom.co y de todas las estaciones de costarrumba.com que nos retransmiten en las estaciones web. Además, por supuesto, los mantendremos informados en nuestras redes de Facebook, en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, de todo lo que acontezca alrededor del equipo Atlético Junior. Ricardo Ordoñez y Ramiro Alfonso Jiménez, en este informe previo a lo que será el juego inicial de Junior en el Parque Estadio Sur, en Envigado, frente al Envigado Fútbol Club. Mil gracias y nos encontramos a partir de las 7 en Punto de la Noche.